Esta gestión le ha dado una perspectiva súper interesante a un nuevo concepto de desarrollo turístico, si se quiere. Todo esto que tiene que ver con articular y promover el turismo como un gran contribuyente al bienestar de la población a través de la generación de trabajo, fundamentalmente. Desarrollo económico con inclusión social a partir del turismo, entendiendo y comprendiendo que la conservación del patrimonio es fundamental para poder encarar cualquier desarrollo turístico, en este caso. La visitación a los parques ha crecido el 78% entre el 2003 y el 2012 y esto es un indicador súper interesante de desarrollo, porque el aumento en la visitación a los parques tiene un correlato con el valor de marca y con el aumento a la visita, no solamente a los parques, sino a todos los núcleos poblacionales asociados. Podemos decir que entre el 2013 y el 2013 aumentó un 22% el empleo en las ramas características del turismo. En este momento estamos nosotros manejando un volumen de 1.100.000 personas que están vinculadas con alguna de las 12 ramas características del turismo, así que es muy importante. Y la perspectiva, incluso la meta que tenemos para el año que viene, para este año ya, es aumentar 2% el volumen del empleo en turismo. En el resultado de las expectativas para este festival, nosotros estamos previsualizando un crecimiento de entre el 1,5 y 2%, con un volumen total de desplazamientos del orden de los 27 millones y medio, casi 28 millones de viajes turísticos, digamos. Dentro de lo que es la política sectorial, que ya te digo es desarrollo económico con inclusión social a partir del turismo, una gran línea estratégica es la de desconcentración de la demanda y de la oferta. Y para poder, digamos, desconcentrar demanda y oferta hay que trabajar en destinos emergentes, en incorporar al escenario, al mapa turístico argentino, lugares nuevos para tentar, digamos, para provocar un redireccionamiento de los flujos turísticos de la demanda. Y en ese sentido se han trabajado muchos espacios y pruebas a la vista, es lo que te decía, ¿no? La demanda lentamente se está redistribuyendo, está explorando, esto también tiene que ver con la expansión del parque automotor, de la mayor capacidad de ahorro del argentino, que ahora toma más avión. Por decirte, darte algún ejemplo, los vuelos, digamos, los traslados dentro de lo que son las líneas aerocomerciales internas, nacionales, crecieron en el 2013 un 27%. Hay dos regiones particulares que van a tener un 23% de su visitación integrada por turistas de primera vez que visitan esa región y son litoral y cuyo. Entonces, esas son todas cuestiones que nos dan cuenta de cómo el argentino, digamos, no se desprende ni de la playa ni de la sierra, que es lo que está instalado históricamente, pero que empieza a explorar y buscar alternativas y lugares nuevos, ¿no? Para sus vacaciones. Tenemos, como te decía antes, un 87% de crecimiento en volumen de arribos de turistas extranjeros, con un ingreso de dólares muy importante, del orden de los 4.000 millones de dólares, digamos, ¿no? Con un ingreso de turistas del orden de los 5.500.000, 5.200.000 turistas. Así que, con una tasa de crecimiento anual en el turismo recetivo del orden del 7% anual de los últimos años, con algunos altibajos que también se corresponden con las crisis internacionales y situación de información más de contexto. Y, bueno, y en el turismo interno también, digamos, estamos en el orden de un 60% de crecimiento, ¿no? El empresariado ha crecido mucho, han crecido mucho las inversiones en alojamiento. La oferta de alojamientos creció también en el orden del 60% los establecimientos y 40% las plazas, entre el 2003 y el 2012. En este momento nosotros tenemos alrededor de 13.000 establecimientos y 600.000 plazas. Desde el Ministerio de Turismo de la Nación, digamos, vamos impulsando diferentes modalidades. Uno de nuestros principales trabajos tiene que ver con la diversificación de la oferta y las propuestas. Y en esta mirada inclusiva, digamos, y de generación de empleo y de búsqueda de opciones nuevas, estamos impulsando algunas cuestiones como, por ejemplo, el senderismo, como, por ejemplo, el turismo rural comunitario. Así que hay muchísimos proyectos, ¿no? El camino principal andino en el norte, la observación de aves, porque son todas opciones más novedosas que tienen que ver con esto, ¿no? Con tratar de rejuvenecer las propuestas de nuestro país, incorporar modalidades nuevas que son de muy bajo impacto ambiental, de muy baja inversión, pero que tienen retornos muy interesantes y muy consistentes cuando uno habla de generación de empleo y de propuestas, digamos, ¿no? ¡Gracias!